Hola, mi nombre es Miguel Ángel Fernández, estudio Primero de Cocina en el Instituto Cap de la Llub, en Santa Pola, y voy a hacer una tosta cristalina de pipes y carases. Para la receta voy a utilizar almidón de patata, kuzu y agua para hacer un pan transparente similar al cristal. Capellán, unas ñoras y ajo para hacer el pipes y carases. Es una elaboración muy típica de Elche y he querido hacer esta receta porque es muy valorada en esta zona y pienso que en el resto de España no es muy conocida. También utilizaré alguna espina del capellán para freírla y usarla como elemento decorativo. Tomate natural y agar-agar, con el que haré unas perlas de tomate gelificadas. Le pondré un poco de bicarbonato sódico para que gelifique bien ya que el tomate es ácido y aprovecharé las pieles del tomate para deshidratarlas y utilizarlas también como elemento decorativo. Harina de trigo, aceite de oliva y un poco de sal para hacer las mollitas saladas. No le pondré mucha sal para que la receta no quede excesivamente salada. Y unas alcaparras que freiré en aceite de oliva. Para el pan cristalino he mezclado los ingredientes, los he llevado a ebullición y los he horneado a 160 durante una hora. Para hacer el pipe sicarase he cocido el capellán a la llama, he frito unas ñoras, las he machacado y las he mezclado con el capellán del migado. Después le he añadido un poco de aceite de oliva aromatizado con arjo laurel y tomates secos y lo he dejado reposar durante media hora. Para hacer las mollitas he mezclado la harina con el aceite y las he horneado a 180 hasta tostarlas. Para las perlas he pelado y triturado el tomate, lo he colado y lo he llevado a ebullición junto con el agar agar. He hecho las perlas en aceite de girasol utilizando una pipeta y la piel del tomate la he deshidratado en el microondas. Por último he deshidratado unas olivas negras y las he triturado. Para el emplatado he rellenado el pan transparente hasta la mitad de mollitas saladas y el resto de pipes y carases. Después he colocado las pelas de tomate, las alcaparras fritas y la espina de capellán frita. Por último he colocado las peles de tomate deshidratada y he espolvoreado el polvo de olivas negras.